¡Hola amigos de Sporeball! Bienvenidos aquí a vuestro canal sobre cultivo de setas y micología. En esta ocasión hemos visitado la sierra de Guadarrama de la mano de nuestro amigo Quique Tirado. Es el jefe del canal de youtube Micolomanía. Os dejo en la descripción el enlace para que podáis visitarlo. Además están nuestros canales destacados, con lo cual seguro que ya lo conocéis y si no ya sabéis lo que tienes que hacer. Pues nada, allí nos fuimos mi amigo Juanchi y yo a disfrutar de la compañía de Quique y de los fantásticos parajes que nos deparó esta aventura por la sierra de Guadarrama. Así que nada, dentro vídeo. Pues aquí estamos, en Morcuela, con nuestro amigo Quique. A ver qué encontramos. ¿Tú crees? A ver cómo es de pequeñito. ¡Bueno! ¡Bueno! Que bueno... ... y para tener una Rússola. Ajá, eso es un bonito. No, esos sí. Digo... lo otro. Ah, bueno. Gitito de... Moritz. Ah, tranquilo. ¡Por favor! Mirá. 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 Como sea... Aquí es lo que me gustaría trabajar a mí, tío. En esta de los árbores. Mira, si se ve por aquí y todo, yo creo, un cacho. Uf, uf. Está blando, tío. No, joder, te dice. Cago en la puta. Uf, enorme. Qué pena, tío. Ya te digo. Vaya, está pasado ya. Qué pena, colega. Por el punto tan bonito que tenía. Hombre, a lo mejor el tronco vale para comerlo. Yo creo que no, ¿eh? Ahí está, deja de... Es por ahí. Es por ahí. Es por ahí. Muy bien, Kike. Está buena leche. Uf, ¿has visto el bulto? Vamos. Bueno, seguimos buscando. Seguimos. Aquí, bien enterradito. Sí, señor. Enterradito, enterradito. Tapar. Qué dulce. Una calabacita. ¿Qué es eso, Kike? Aquí tenemos otro edulis. ¿Otro edulis? Uf, qué bonito. Sí. Qué bonito. Qué bonito. Fíjate. Mira qué preciosidad. Perfecto. Sí, señor. Qué bonita. Muy bien, Kike. Una máquina. A tapar. A limpiar. Y a la cesta. A tapar. Y a la cesta. ¿Tú? No. 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 A tapar. ¿Y a la hermosa? Unión. ¿Nos vemos? Hez. ¿Qué pasa, Kiki? Que te veo mirando mucho al suelo ¿Qué tenemos ahí? ¡Hombre! Señor Boletus Está enterradito, ¿eh? Ya, a ver Muy importante, muy importante, sí, señor Mucha gente nos dice ¿Por qué los arrancáis? Creo que hay que arrancarlos y ya está Porque tú ya no sé qué decir Se come todo Se come todo Y no estropeas nada mientras tapes Espérate que bonito A ver, enséñanoslo Ahí es de primera Buena, Kiki ¿Para la cesta que va? ¿Para la cesta? Para la cesta Voy a aprovechar para limpiarlo Están dos Son dobles Qué majos Son dobles Están bien enterrados, ¿eh? Sí Mira, mira Qué buen tapadito, sí Mira qué buenos A ver si lo sacamos bien De primerita Ya te digo Qué buenos Qué ricos Qué ricos Mi primerita Qué olor Muy buenos, sí, señor Ayúdame ¿Qué tiempos Evangelii A veces si nos da Pues aquí estamos con nuestro amigo Quique Encontrando cosas Hola Quique Muy buenas chicos ¿Qué tal? Nuestros amigos de Micolomanía Aquí estamos, mira Míralo, ahí está el pequeño Muy bueno, sí señor Y mira, aquí hay otro Ahora le vemos Mira cómo se esconden Mira cómo se esconden los bebés Está llamando el bebé ahí Míralo Es una rúsula, la hemos roto Bueno, pues la dejaremos Es una rúsula, me han engañado, me cago en Mirad lo que ha encontrado aquí Juanchi Ha encontrado uno Juanchi también, pero bueno A ver si me estreno yo Míralo que bueno, sí señor Joder, qué maravilla Están blanquitos Están perfectos Son los primeritos Si cuando yo digo que hay aquí Es que hay Bueno chicos A ver si pillamos más Dale corte Está bien Cargado No Sí, sí Esa calle tiene que mirada Vamos a ir a los puntos A ver A ver Si no nos lo puede ¡Ostras! Menuda calabaza, chaval Mira que bueno es Sí, 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 sí Muy bueno Bueno, y hasta aquí llega el vídeo de hoy Ya sabéis que si os ha gustado, dadle al like Compartid en vuestras redes sociales Suscribiros al canal Y dadle a la campanita para no perderos nada Y por supuesto, dejadme en comentarios Todo lo que queráis Preguntas, lo que os ha parecido Qué os gustaría que aparezca en el canal Y bueno, pues nada Contadnos también cómo está la temporada micológica En vuestra zona Así que sin más, me despido Hasta el próximo vídeo Venga chicos, hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!